qué tal amigos y amigas sean bienvenido hoy al día 47 de nuestras arvejitas que todavía siguen creciendo por aquí y sigue cada día más y más grande creo que el sol está pegando muy fuerte estos últimos días así que la voy a empezar a mover y la voy a ir dejando en la sombra en la tarde y en la mañana la voy a dejar en un lugar donde le llegue sol porque realmente se está empezando a secar un poquito y no quiero que eso pase mientras tanto nuestra arvejita aquí sigue dando la lucha a ver si pasa algo todavía no lo sabemos pero muy pronto vamos a ver si pasa algo así que hoy en el día 47 seguimos observando nuestra linda arvejita que como ven está radiante y todavía me encuentro genial que sigan apareciendo hojitas nuevas así que amigos y amigas yo ya me despido y nos vemos mañana